Láganos turban, canta ave, un cantica nuevo paseo Paso brata y acrílicera, pese a merecer tu honor y victoria Láganos turban, canta ave, un cantica nuevo paseo Tu neturo no te merece, alzanos man y a la vez Láganos turban, canta ave, un cantica nuevo paseo Tu neturo no te merece, alzanos man y a la vez Canta Aleluya, 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 Aleluya paseo Canta Aleluya, 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 Aleluya paseo Paso brata y acrílicera, pese a merecer tu honor y a la vez Paso brata y acrílicera, un cantica nuevo paseo Tu neturo no te merece, alzanos man y a la vez Paso brata y acrílicera, pese a merecer tu honor y victoria Tu neturo no te merece, alzanos man y a la vez Canta Aleluya, 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 Aleluya pasión Las ganas durban, cántame, Canta Aleluya pasión Un cantica en todo el paseo, Canta Aleluya pasión Un endurón que merece, Canta Aleluya pasión Alzanos mal y alabé, Canta Aleluya pasión Canta Aleluya, 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 Aleluya pasión Pa' tu milagre nariz y vi, Canta Aleluya pasión Pa' tu bocur y sanación, Canta Aleluya pasión Pa' tu problema resolver, Canta Aleluya pasión Alzanos vos y adoré Canta Aleluya pasión, Canta Aleluya, Aleluya pasión Pa' cada día no morís Canta Aleluya pasión, Canta Aleluya pasión Llenas con paz y bendición, Canta Aleluya pasión Pa' tu recargan aliviar, Canta Aleluya pasión Ban, 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 ban Aleluya, Aleluya, Aleluya